Hola mis lindos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más al canal. Yo soy Melina Meca y les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión les traigo este video de este maquillaje súper colorido, súper atrevido y súper dramático. Y si tú quieres saber qué productos utilicé y cómo realicé este maquillaje para que tú también lo hagas, te invito a ver el siguiente video. ¡Comenzamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno mis lindas, voy a comenzar aplicando este primer de Adara, es para piel grasa y te deja el acabado mate. Este primer te puede ayudar a convertir todas tus bases en mate. Ahora voy a utilizar esta paleta de Clean Color, un corrector en todo mi párpado, ayudándome de una brocha sintética, esto es para usarlo como un tipo primer y que las sombras se fijen y se noten más. A continuación voy a estar utilizando esta paleta de Profusion, voy a tomar ese toro morado. Todos los colores de esta paleta son mate y lo voy a aplicar en mi cuenca del ojo y vamos a estar difuminando con una brocha para difuminar hacia arriba. Este será como mi tono de transición. A continuación voy a tomar ahora este color como morado más oscuro y lo voy a poner en la cuenca de mi ojo, pero con una brocha más pequeña. Después voy a tomar este azul y vamos a depositar el color un poquito más abajo. La intención de esta técnica es que se vaya viendo de oscuro a claro y después vamos a difuminar todas las sombras. A continuación voy a poner este tono vainilla debajo de mi hueso de la ceja o debajo de la ceja para dar luz. A continuación voy a tomar este corrector y esta paleta de lengua de gato sintética y voy a hacer un cut crease, marcando súper bien la cuenca de mi ojo, perdón, la almendra de mi ojo. A continuación voy a poner este tono verde menta en la almendra de mi ojo a toquecitos con una brocha para depositar color o una brocha plana. Ahora voy a hacer mi delineado bastante dramático con este delineador de la marca Prosa. Como saben yo hago una línea en la esquina exterior de mi ojo y después uno, la línea y después relleno. Ya el delineado lo puedes hacer según a tu manera, a tu gusto, como tú desees. A continuación voy a tomar este delineador en glitter plateado de la marca Daimon y lo voy a poner en la cuenca de mi ojo. Después voy a tomar esta paleta de oca y voy a tomar ese azul, es como ese menta pero este es atinado y lo voy a poner en el lagrimal de mi ojo. Después voy a tomar un color morado con una brocha así como esta que es así cortita y ahí mismo voy a difuminar mi párpado inferior. Voy a estar aplicando mi base, esta es de la marca Oriflame es ligerita pero sí cubre bastante. Y la voy a estar difuminando con una esponjita tipo quesito estas son de la marca AN de Accessories y son reusables y salen buenísimas por los ángulos que tienen te puedes alcanzar cualquier esquinita de tu rostro bastante fácil. Después voy a tomar mi corrector y me voy a poner en las ojeras y en la nariz. Y también de igual manera lo voy a estar difuminando con esta esponjita tipo quesito que ahorita es mi favorita. A continuación voy a poner mis pestañas esta es la número 10 de AN de Accessories junto con su pegamento son bastante dramáticas pero queda súper bonito para este maquillaje. Comienzo en el centro después en una esquina y después en la otra y aprieto hacia adentro para que queden bien pegadas. Voy a sellar mi base con este polvo translúcido de Julia Sánchez y voy a estar contorneando mi rostro con esta trío de Sanille también en mi nariz también voy a poner el rubor que viene ahí es un rosa con una brocha para rubor difuminándolo hacia arriba de mi cien y voy a estar poniendo este iluminador de Clean Color en la punta de mi nariz en el centro de mis cejas y en el pómulo y también en mi comisura de mis labios para dar luminosidad a mi rostro también voy a estar poniendo este labial de Prolux les pongo el número y toda la información de los productos en la caja de información chicas porque ahorita se me fue el número o el nombre pero es un tono mate es un tono nude para contrastar este maquillaje y bueno chicas así es como queda el maquillaje espero que les haya gustado síganme en mis redes sociales sobre todo en Instagram las veo en otro video y besos ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!